A esta hora sigue la lucha una vez más en las calles, hoy bloqueada la vía Valledupar-Busconia. Trabajadores de la Unidad Nacional de Protección, UNP, bloquearon la vía en el sector de los cauchos debido a que les adeudan varios meses de salario. Para llamar la atención de los distintos ejemplos de control de la misma Unidad Nacional de Protección, para que le cumplan los derechos laborales a los trabajadores personal tercerizados del programa de protección. Mi nombre es José Calderón, vicepresidente de Sultrasel. Hoy nos declaramos en Asamblea Informativa Permanente en la vía nacional Mosconia-Valledupar, con los insumplimientos de las empresas tercerizadas del programa nacional de protección de escoltas tercerizadas. En el día de hoy la protesta es porque no nos han pagado, no nos han cumplido con la nómina, con el pago mensual de nuestro pecunio. No nos pagan, nos deben los desplazamientos de viáticos, viáticos adeudados desde el año pasado de diciembre. Nos toca dormir cuando salimos desde el sitio como es Valledupar a cubrir a los protegidos, a diferentes ciudades. Nos toca buscar plata al 20, al 10 por ciento. Ya esto tocó fondo y no vemos un arreglo, un pronunciamiento de la Unidad Nacional de Protección. No vemos un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo. Todavía nos deben, hay personas que les deben, que salieron del programa y todavía les deben las liquidaciones. También hay una cuestión, la seguridad social, que es lo más importante que tenemos que tiene el ser humano, su seguridad social, como es un escolta, porque cumplimos un trabajo de alto riesgo, como es cubrir vidas, salvaguardar vidas y en estos momentos estamos desamparados. Pedimos a la Unidad Nacional de Protección que audite este programa, que mande un supervisor a este programa, que sea la Unidad Nacional de Protección que es la responsable de este programa. Aquí no hay otro responsable, es la Unidad Nacional de Protección. El Ministerio de Trabajo no se pronuncia, ha sido permisivo en toda esta labor que se está presentando. No hemos visto tampoco la Procuraduría, la Contraduría, que debería gestar. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!